Características principales del azufre este no metal tiene un color amarillento fuerte, amarronado o anaranjado y arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero se disuelve en disulfuro de carbono. Es multivalente, y son comunes los estados de oxidación menos 2, más 2, más 4 y más 6. En todos los estados sólido, líquido y gaseoso presentí formas alotrópicas cuyas relaciones no son completamente conocidas. Las estructuras cristalinas más comunes son el octedro ortorrómbico azufre A y el prisma monoclínico azufre beta, siendo la temperatura de transición de una a otra de 96 C. En ambos casos el azufre se encuentra formando moléculas de S8 con forma de anillo, y es la diferente disposición de estas moléculas la que provoca las distintas estructuras cristalinas. A temperatura ambiente, la transformación del azufre monoclínico en ortorrómbico, es más estable y muy lenta. Al fundir el azufre, se obtiene un líquido que fluye con facilidad formado por moléculas de S8. Sin embargo, si se calienta, el color se torna marrón algo rojizo, y se incrementa la viscosidad. Este comportamiento se debe a la ruptura de los anillos y la formación de largas cadenas de átomos de azufre, que pueden alcanzar varios miles de átomos de longitud, que se enredan entre sí disminuyendo la fluidez del líquido. El máximo de la viscosidad se alcanza en torno a los 200 C. Enfriando rápidamente este líquido viscoso se obtiene una masa elástica, de consistencia similar a la de la goma, denominada azufre plástico. ¿Azufre? Formada por cadenas que no han tenido tiempo de reordenarse para formar moléculas de S8. Transcurrido cierto tiempo la masa pierde su elasticidad cristalizando en el sistema rómbico. Estudios realizados con rayos X muestran que esta forma deforme puede estar constituida por moléculas de S8 con estructura de hélice espiral. En estado vapor también forma moléculas de S8, pero a 780 C ya se alcanza el equilibrio con moléculas diatómicas y por encima de aproximadamente 1800 C la disociación es completa y se encuentran átomos de azufre. Además de en trozos, barras o polvo grueso, existe en el mercado una presentación en forma de polvo muy fino, llamada flor de azufre, que puede obtenerse por precipitación en medio líquido o por sublimación de su vapor sobre una placa metálica fría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.